A continuación, protección de variadores de velocidad en compresores de amoníaco. Parte 4, ruido eléctrico que emite el variador. Le damos la bienvenida al ingeniero Guillermo Aglietto. Auspicia UTN Rafaela. Hola, ¿cómo están todos? Un gusto encontrarnos de vuelta en este hermoso espacio de aprendizaje. En esta oportunidad, mi nombre es Guillermo Aglietto de UTN, Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rafaela. Invitados todos a seguirnos en redes sociales y esta cuarta etapa, cuarta parte de este curso, donde vamos a ver ruido eléctrico que emiten los variadores. En la empresa cualquiera, de ella sea de la rural alimenticia, vamos a tener equipos de motores de gran porte, de gran tamaño, y vamos a tener probablemente, tarde o temprano, más o menos cantidad de variadores. Lo que estamos viendo ahora es saber qué lo van a afectar y qué va a afectar este al resto de la planta. A modo de ponernos en línea, con lo que estábamos hablando en su momento, es el cambio este de tecnología. La parte de compresores, que en su momento era pistón o atornillo, hoy agregamos equipos con variación de las vueltas del motor para así acompañar o mejorar el tema de la eficiencia. Y son empresas, las empresas en general, están tendiendo a, por lo menos, a preguntarnos y ver si es conveniente ponerlos o implementarlos. En relación a esto, para modo de resumen, gustaría que reflexionemos todos en cuanto a las mejoras que vamos a implementar y cuáles son los inconvenientes que nos vamos a presentar. Las mejoras, obviamente, estamos hablando de, por ejemplo, eliminamos esos arranques rápidos, portando huecos de tensión. Ustedes habrán visto en su momento que cuando arranca un motor de alta inercia, como un motor o un compresor, vemos que la red se deprime, o vemos como una especie de parpadeo en las luces. Bueno, ese tipo de eventos nos va a traer aparejados la implementación en variadores de velocidad o arranques suaves, una mejora, las variaciones de voltaje también, la potencia contratada, la plata que vamos a poner, o las corrientes de arranque van a disminuir ahora. Eso también nos va a traer aparejado. Y recuerdo siempre lo que hablamos con Germán es pensar en esto, en beneficios versus inconvenientes. Y uno de esos inconvenientes siempre los pensamos desde el punto de vista de la calidad de energía. Nosotros vimos en su momento ya la parte de armónicos, que es esa distorsión de onda, y hoy vamos a ver otros temas, como el notching, o esta especie de muescas, que vamos a verlo como el flicker, transitorios e interferencias. Y vamos a ver uno más que va a tener que ver con la parte de corrección de factor de potencia también. Así que les invito a hacer un repaso, primero de todo lo que estemos viendo, y luego a este nuevo concepto. Va a ser fundamental que puedan repasar las otras intervenciones, o las otras charlas, que están todas en YouTube, por supuesto. Algo importante, cuando hablamos de causa, de falla en variedad de velocidad, es muy interesante ver que normalmente asociamos a problemas de tipo ambientales, como la temperatura, el polvo, pero fíjense que vemos acá en violeta, que en realidad los eventos que tengan que ver con polución son pocos, son menos del 15%. En cambio, hablamos de problemas de calidad de energía, como fallas a tierra y calidad de energía en general, que estamos hablando de ocurrencias mayores al 60%. Entonces ya nos da un rumbeo de qué tenemos que hacer para asegurar que esos equipos no fallen. En relación a eso, pensamos también en el ambiente donde van a estar instalados. Un poco a modo de chascarillo, pero a la izquierda tenemos lo que uno piensa que tenemos con variedad de velocidad, y en realidad en la industria nos vamos a encontrar con que no podemos siempre tener las instalaciones perfectas, vamos ampliándonos como podemos, tenemos una instalación y de un mes para otro viene una inversión nueva. Todo ese tipo de situaciones se van subiendo, o por ejemplo, la calidad de energía que necesitamos hace 10 años atrás, o más, no es la misma que la que necesitamos ahora. Y sin embargo, las instalaciones son las mismas. Por eso lo que vamos a ver nosotros hoy es calidad de energía. Vamos a ver la idealidad que tenemos en la imagen de arriba con lo que tenemos abajo. Para resumirlo, ustedes se estarán preguntando entonces qué es calidad de energía en un variador de velocidad, o en equipos electrónicos, o en general. Y me gustaría resumírselos de esta manera. Acá a la izquierda, esto es la red eléctrica, que puede ser un cliente interno, somos una empresa grande, o la distribuidora de energía. Esto es un variador de velocidad, este es el motor. Fíjense que calidad de energía en realidad es tanto lo que yo emito como lo que recibo, recibo esto de la red, y estoy emitiéndole esto de la red, o sea, distorsionando la onda en un montón de fenómenos, pero digamosle ruido eléctrico como generalidad. Y por el otro lado, al motor también le estoy entregando una onda deformada. En resumen, calidad de energía, ¿qué es? Es esa contaminación en la red eléctrica, más el equipo de electrónicos agregamos, más contaminación vamos a tener. Ese es el concepto que nos tiene que quedar de calidad de energía. Las consecuencias son obvias. Tenemos una placa de un variador de la parte de control quemada, o la etapa de potencia de distribuidores de un variador de velocidad quemados. A modo de repaso, para que ustedes puedan ir a bucear a los otros videos, vimos en su momento la parte 1, que era lo que emitía el variador de velocidad, concentrándonos en los armónicos, que es por ahí lo que más nos resuena en la cabeza. Después vimos en la parte 2 y 3 algo muy lindo que fue la salida del variador. ¿Qué enviaba? ¿Qué tipo de energía enviaba? Ahora vemos algunas imágenes también para que nos refresque la mente. Fíjense lo complejo que es esto. Si el motor estaba más cerca, más lejos, cambiaba todo. En la parte 3 le agregamos más complejidad. Dijimos, ojo, que también va a haber corrientes que van a ir por el motor y se van a ir por las estructuras causando interferencias. Y lo que vamos a ver ahora en la parte 4, va a ser el resto de los fenómenos que nosotros estamos enviando a la red. Por último, ya me estoy espolyando, para la próxima charla vamos a terminar viendo qué pasa, qué efectos de la red van a ingresar. ¿Por qué es importante esta parte 1, 2, 3 y 4? Sobre todo la 1 y 4 que vamos a cerrar hoy. Porque cuando yo tengo una fábrica y necesito agregar o quiero agregar carga variable, tengo que conocer muy bien estos efectos y cómo es la calidad de energía de mi instalación para saber si puedo agregar sin ningún inconveniente o si agrego me estoy comprando un problema futuro. Eso ahí de radica la importancia de lo que estamos haciendo nosotros. Algunos conceptos de lo que vamos a ver o para tenerlo en modo de borrador. Luego, lo que vimos en la parte 1 es tengo lo que manda la red, una onda determinada. Fíjense cómo acá lo que estamos teniendo son una onda que debería ser así o lo más parecido a esto, miren lo que es. Y habíamos visto cuál era la forma de mitigarlo. Una rectancia como mejoraba o con un filtro de armónicos pasivos como mejoraba. En la parte 2 dijimos, bueno, del otro lado del variador, ¿qué pasa? Le entregamos al motor estos picos de tensión o el propio funcionamiento del variador. Y fíjense que en tensión llegamos al pico de 1400 volt, causando problemas en los bobinados. Lo mismo que pasaba con la rectancia, cómo mejoraba, cómo bajaba, o con un filtro de línea en serie, cómo mejoraba. O sea, ya vimos la entrada, solo que nosotros emitíamos lo que emitimos a la red, lo que le emitíamos al motor, y en la parte 3 le agregábamos aspectos más fantasmas. ¿Por qué le digo aspectos más fantasmas? Le decimos aspectos más fantasmas. Porque son esos efectos que rara vez se ven y cuando se ven nos desconciertan. Vimos lo que era la onda reflejada y el modo común. Esto, incluso los ingenieros expertos en este tema tienen muchas dudas sobre esto. Simplemente vean el video anterior, pero el resumen sería, si yo tengo mayor longitud de conductor, tengo mayor sobretensión en los bornes del motor. ¿Qué quiere decir? Que más lejos tengo el motor del variador, más acciones debo tomar, porque por X motivo, onda reflejada, lo que yo voy a tener va a ser que en los bornes del motor más tensión que en la salida, generándome una pinchadura o calentamientos en los bornes del motor. Si hay alguien acá en la parte de calidad o en la parte de seguridad, en la parte de seguridad es fundamental, porque yo voy a levantar temperatura sin siquiera pensarlo, hasta pensando en invierno, lo cual puede caer en riesgo de incendio. Y en la parte de calidad, obviamente también, porque todos estos fenómenos lo que van a hacer es dar corrientes por las diferentes estructuras y puede afectar a mis equipos de control. Fíjense cómo relacionamos mantenimiento, ingeniería, calidad, seguridad. Está todo interrelacionado. Por último, en esa parte 3 vimos, que vamos a seguir ampliando con algún ejemplo, vimos cuáles están esos cables, esas fugas. Y acá tenemos un variador de velocidad, un motor y la malla del cable. Y cómo iba a través de la carcasa del motor a generarse corrientes. Que hablamos recién de las interferencias. Lo que vamos a ver ahora, en esta parte, complementando lo que manda el variador a la red, a nuestra propia empresa, y a las empresas vecinas, nos basamos en esta imagen. Esta imagen está extraída de Fluke. En el estudio de Fluke, donde podemos ver esta onda de variador de velocidad, donde vemos algunos aspectos, Flickr, Notch, transitorios, que vemos estos picos acá. Transitorios raros, porque no son los transitorios que veíamos antes, picos grandes de tensión. Son pequeños picos. Y tenemos efecto de resonancia y coso de la de fin. Vamos uno por uno, comentándolos, y después en la próxima charla nos vamos a ir dando ya ejemplos. Esta es la parte más técnica, a los que les gusta. Y ya después vamos a dar algunos ejemplos. Esto es, recuerden, esa contaminación que tenemos, como si fuese en el agua, solamente que acá lo tenemos en la parte de energía. Esto es como tirar una botella, tirar aceite, tirar microplásticos. Son todos contaminantes que no queremos. Esto es lo mismo. Son todos contaminantes que no queremos. Algunos más perjudiciales que otros, obviamente. Si yo al agua tiro cromo y tiro aceite, probablemente me preocupe más el cromo que el aceite. Los dos están mal, pero digamos que uno es más preocupante que el otro. En la escalera de energía es exactamente lo mismo. La parte de armónicos ya la vimos. Simplemente esto es una onda de espectro de distorsión armónica cuando tenemos un variador de frecuencia. Tomamos análisis de energía y lo que se da son diferentes interarmónicas en orden alto y con la parte del filtrado bajamos eso. No lo vamos a detener porque esto ya lo vimos. Si el punto dos, hablando de Flickr, que Flickr lo vamos a ver entre comillas acá porque uno de los defectos que nosotros leemos en la documentación técnica acerca de Flickr es que son fluctuaciones de tensión periódicas que se dan con un cierto periodo. Y claro, ustedes me van a preguntar pero ¿para qué me sirve a mí saber el Flickr? Bueno, el Flickr depende el tipo de industria me va a importar o no pero es el famoso efecto de parpadeo de luminarias que puede ser molesto y le va a interesar a la gente de seguridad porque puede haber algún efecto no deseado de fatiga en la visión. Pero en empresas o industrias alimenticias no nos va a preocupar esto. Para nada. ¿Por qué no nos va a preocupar? Porque no va a causar efectos dañinos en los equipos. Si fuésemos una empresa que tiene un proceso de soldadura sería otra cosa. Estaríamos hablando de otra cosa y sí sería importante. Pero quédenme con un concepto porque realmente ocurre y hay que tenerlo en cuenta. Otro de los eventos son los eventos transitorios que en su momento hablamos. Y esta imagen la tenemos para explicar qué son esos eventos transitorios. Si nosotros dijimos por ejemplo que esto que vemos acá es un transitorio sabemos que el transitorio por excelencia ¿cuál es? Ese pico de tensión de una descarga atmosférica. Entra un rayo con un pico de tensión muy elevado y lo que hace es quemar un equipo electrónico. Punto. O sea, el variador lo quema a través de descarga atmosférica transitorio elevado quema un variador. Todos los que estamos acá en algún momento lo experimentamos. Si no es en una empresa es en nuestra casa o en un vecino sufrimos las consecuencias de esto. Ahora, lo que emite el variador son transitorios mucho más chiquitos. Fíjense que son más chiquitos pero son repetitivos son constantes. Constantes. ¿Por qué se da esto? Y esto es muy importante y no es casualidad la foto. Si vemos el variador de velocidad ese bicho grandote si lo abrimos lo que vemos ahí van a ser llaves o mutadoras que van a generar la nueva onda. Pero a efectos cada uno de estos es una llave que prende y apaga muy rápido. Cada prendida y apagada de este interruptor me va a causar un pico de tensión. Ese pico de tensión es lo que va a enviar a la red y al resto de los equipos. Nos quedamos con eso después vamos a ver un ejemplo en la próxima en el próximo encuentro. Otro es la resonancia simplemente para nombrarlo. ¿Por qué? Porque es muy raro que se dé dentro del variador pero básicamente es la amplificación de un efecto capacitivo inductivo con el guía. ¿Qué quiere decir esto? Piensen en ese puente que con un viento empieza a oscilar y a quebrarse pideos a isogrados en puentes colgantes en donde una brisa lo que hace es amplificarse 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 y termina por romper un puente o el famoso caso de la gente que la marcha militar que la detienen antes de cruzar un puente porque podría vibrar con la misma resonar con la misma frecuencia del puente y quebrarlo. Esto es lo mismo y se da a bajas cargas. Es difícil que ocurra así pero si se da lo que termina pasando es una explosión. Entonces de vuelta está la parte de seguridad metida acá adentro. Y por último la parte de cocción del fil que lo nombramos porque vamos a dar también más adelante un caso especial pero es muy particular porque esto le va a pasar cuando nosotros tenemos muchas cargas de variadores lo que termina pasando es que yo tengo un diagrama fasorial en tensión y en corriente fíjense que hay una diferencia un atraso ahí está y ¿qué hacemos nosotros si tenemos un motor? Básicamente lo que hacemos alimentado de la red agregamos agregamos un capacitor como para mejorar el factor de potencia y no tener problemas con la distribuidora. Cuando yo agrego variador motor lo que termina pasando es que estoy en un problema de vuelta del huevo y el avellín o sea yo pongo un variador que forma la onda y cuando quiero agregar un capacitor me amplifica esa distorsión de onda. básicamente lo que quiere decir es que si yo agrego un capacitor mejoro esto pero la forma de onda en vez de ser así va a ser así empeora saco el capacitor mejora la forma de onda pero empeora el factor de potencia. Tengámoslo presente y lo vamos a ver ejemplo por ejemplo en las distintas charlas. Esto es un pantallazo general. Finalmente para terminar algunos extractos de los que estuvimos hablando hay mucha información y mucho análisis sobre el tema estas son publicaciones de la IEEE en cómo interpretación del estándar 519 que es el que nos basamos para el tema de armónicos la normativa norteamericana del tema de armónicos y cómo interpretar esa norma para mitigar o cómo aplicar los límites de armónicos en los variadores de frecuencia. Fíjense que hay papers especiales para esto porque realmente es preocupación en general de la normativa y de muchas empresas sobre todo empresas que van tecnificándose. Bueno, también a lo que hablamos antes cómo hay estudios de los problemas causados por el flicker en los variadores de velocidad en los BFD. Vamos a analizar también algunos de estos se los quería dejar para que el que lo quiera consultar con el enlace correspondiente hay muchísima documentación en cuanto a esto armónicos pero el resto de todo lo que vimos anteriormente hay poca información por eso nuestro aporte viene por este lado en conclusión lo que quiero que nos llevemos de hoy es tenemos bien en claro y vamos cerrando el ciclo poner un variador implica emitir ruido a la red implica emitir ruido al motor e implica recibir ese ruido de la red y hacerme vulnerable que es lo que nos falta ver en el próximo encuentro esto no es para asustarlo porque vimos que tiene muchas ventajas y a veces es inevitable es prácticamente inevitable en el futuro pero sí tener las herramientas o tener el conocimiento para saber que yo voy a invertir en ciertos equipamientos necesito tener en cuenta estas variables para no renegar después con el PLC con el detector de metales con el rayo CX con la balanza de carga ni hablar con el resto de los equipos como por ejemplo compensadores de factores de potencia esto lo vemos a diario y mientras antes tuvimos acciones tanto mejor así bueno agradecerles está a disposición para todos ustedes ahí están las redes de contacto mucha información para que nos puedan seguir agradecer a Utene a Red Alimentaria y ahora contesto las preguntas que fueron surgiendo del chat y ahora habilitamos la mesa redonda para terminar las discusiones que quedaron pendientes así que muchas gracias bueno para finalizar tengo una pregunta en el chat muy interesante que casualmente implica una una respuesta moderna ¿por qué? porque me preguntan Pablo me preguntan en el chat si tiene 5 variadores evidentemente grandes entre 400 y 700 HP funcionando con motores y a una distancia entre sí de 15 a 20 metros imagino que hay problemas graves ¿por qué digo esto? porque se creía cuando cuando iba a decir cuando yo estudiaba ya me di cuenta que estoy un poco viejo le doy pie a Germán para que me saque mano pero cuando nosotros estudiábamos las distancias que se suponían entre el variador y el motor como algo preocupante eran de 100 metros 50 a 100 metros 200 metros para arriba hoy uno de los estudios más recientes de investigación de la triple habla que en realidad cualquier motor por más de que no esté tan separado 15 a 20 metros empieza a tener estos efectos en la borrada del motor por ejemplo o o o el propio variador entonces eso nos motiva para en la próxima charla vamos a armar algo específico sobre eso así que Pablo invito a que la próxima te quedes es solucionable y hoy la 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 teoría nos dice y la práctica también que aunque sea distancias cortas tenemos que tomar acciones de protección tanto para la parte del variador como para la parte del motor porque lo que vamos a ver y experimentar en la práctica van a ser bornes con temperatura corrientes que se van a ir entre el motor y las carcasas que me van a ir cerradas alrededor y obviamente la etapa de potencia del variador comprometido así que sí la respuesta es sí y hay que tomar acciones bueno nos vemos rápidamente ahora en la mesa de ronda quédense que va a ser una linda discusión entre entre amigos y expertos